Hermanos, cosa importante que deciros hoy y es que han llegado ya los triops hermanos, han llegado ya los triops, la gente que no sepa lo que es Lo estuvimos hablando el otro día en el directo de Facebook, pero no os preocupéis hermanos porque todavía estáis a tiempo Y es que hoy a las 10 hora española, aquí abajo en la descripción encontráis el link del directo en el cual vamos a hacer un boxing de esos animales prehistóricos De 250 millones de años, os espero hermanos, os espero Bueno hermanitos, hoy estamos compañeros con toda la chavarada No, no lo están viendo, no falta que se lo veis todavía Niño pequeño, ¿cómo estás? ¿Qué? Bien, ¿sabéis que he visto? ¿Ah sí? ¿Qué has visto? ¿Has visto a tus padres abrazarse muy fuerte? Sí Y dice que sí Tú, por la noche mueven mucho desmuelos tus padres No, pero se ponen contentos y aplaudir No, vale, este niño ya está, ya curtió Corta, corta, corta Me caigo en mi madre, tío Ahora se están viendo chavalotes, hombre Bueno, hola, hola, Kuni, saluda Está súper nerviosa, pobrecita Es hermosa, dicen Ah, hombre, claro que sí, hombre Pero más hermoso es nuestro niño Aquí está, Zeus Gata Mayor Le hemos puesto de nombre Cuéntale, Zeus, cuéntales lo del examen Es verdad, cuéntales lo del examen Pues en mi clase hemos hecho un examen ¿Ah sí? Y hemos aprobado dos ¿Pero de qué era el examen? ¿De qué era? Biología ¿Y quién ha aprobado? ¿Quién ha aprobado el examen? Y ahora hay algo muy importante en esta página que os va a flipar Pero antes de nada voy a explicaros que Para la gente que no conozca esta página es muy sencillo Básicamente todos compramos cosas siempre en AliExpress Ya sabéis que compramos siempre tonteritas Y al final pues nos liamos Bueno, la cosa no es esa es que si compráis en AliExpress A través de esta página O donde sea, en todas las tiendas que tienen aquí Tienen 2.824 tiendas con cashback Para que os hagáis una idea ¿El cashback qué es? Pues si tú compras a través de esta página de AliExpress Te devuelven hasta un 5% de cashback Que se traduce, por ejemplo Si tú compras algo que vale 100€ Pues te devolverían 5€ Que es el 5% de cashback que están ahora mismo en AliExpress Pero lo importante Y aquí es por eso que viene este aviso Es que el día 11 y el día 12 de noviembre Va a haber una promoción super mega tocha Con el cual podréis comprar Hasta con un descuento del 70% Y con un cashback del 5% Eso está bastante bien Pero la cosa no acaba aquí Y es que como habéis podido ver aquí literalmente Puedes ganar el coche de Letyshop Y ya arreglar un poquito el 2020 como pone aquí Porque bueno, la verdad es que sinceramente no nos ha ido muy bien La verdad Y eso sí, importante La compra tiene que ser al menos de 1€ Para ser participante de este sorteo Para participar es super sencillo Lo primero, hay que registrarse en Letyshop Que bueno, eso es obvio Luego, compartir esta página que tenéis por aquí Que también la tendréis en la descripción En tu Facebook o en tu Twitter Y hacer una compra de mínimo 1€ Con Letyshop para recibir el boleto Obviamente cada compra es un boleto Así que contra más compras hagáis Pues más boletos hay Y obviamente pues más posibilidades de ganar hay también Pero ojo al dato Solo puede participar la gente que sea O bien de España De México De Chile Colombia Argentina Y Perú Así que hermanos Si os animáis Aquí abajo en la descripción Obtendréis toda la información que necesitéis Para participar en este sorteo Y sobre todo en los descuentos de El Express Del día 11 y el día 12 Y ahora sí que sí hermanos Continuamos con el vídeo Métanse caballeros Entrando ¿Se ha metido un tío con interrogante? Soy yo creo ¿Otro? 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 ¿What the fuck? Soy yo también Hermanos Sois todos del mismo color Sois todos del mismo color tío Como para que te matemos uno de nosotros ¡Hostia! Tú has sido baneado por hacking ¿Qué? 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 Por favor para Nefa ¿Te has puesto hacks? No, no, no Sí, te has puesto hacks Bro Has sido baneado por hacking Me pone aquí No deja entrar a sala Muy bien Muy bien Muy bien Zeus Nos hemos dado cuenta De 40 minutos De verdad Zeus Eres el detective Master O sea Bueno va Ponlo de la barra de tareas Si quieres Espérate Zeus Te voy a hacer la cámara grande ¿Vale? Dímelo ahora aquí Dímelo Ponte lo de la barra de tareas Para que no la veamos ¿Qué quieres que no vea? Zeus Dímelo La barra de tareas La barra de tareas No quieres que la vea Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame Para jugar más hardcore Como jugamos aquí en Arkeano ¿Quieres jugar hardcore? Sí Oh qué mono Mi niño Están contentos De sus padres Por haber aprobado El examen De biología Sí ¿Y qué salía? ¿Qué salía en el examen De biología? A ver cuéntanos Te eran 40 preguntas 40 preguntas Ojo 40 preguntas ¿Y qué te preguntaban? ¿Cuántas manos tenía El ser humano Y cosas así? No Estamos dando las células Y los niveles de organización Del cuerpo humano Ojo El chaval Va a salir el biólogo Biólogo marino Como la Como la Pamela Anderson Ah no No era esto Nada 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 Zeus Muy bien Estoy muy contento De que hayas aprobado El examen de biología ¿Vale Zeus? Un aplauso Un aplauso Para Zeus Un aplauso Todos en el chacha Vale Venga Una Dos Y tres Enhorabuena Uno Solo uno Solo uno ¿Tú estás contento Contenta Kuni De que haya aprobado El examen de biología Porque no te he visto Dar ninguna palma Perdona que te diga Sin palma Pero no se escucho Te da igual Que el niño apruebe de biología Te da igual ¿Eh? ¿Es eso? No La verdad es que sí ¡Uy! ¡Le da igual! ¡He visto! ¡Le da igual! ¡Te da igual que Zeus KT! Y que se... Y que... ¡Te da igual! ¿Te da lo mismo? Sí Increíble Chavales Lo habéis visto Lo habéis visto Chavales Lo habéis visto Yo no digo nada Así es la real La verdadera Kuni Así es Así es chavales No digo nada Fría Fría como el acero Sinceramente Te lo voy a decir Tal cual A mí Me importa también una mierda Que haya aprobado Que no Zeus Que es broma Hombre Zeus Dime Dime algo Dime algo bonito Zeus Te quiero Es que es mono Cabrón Es mono Es mono Me cago en su madre Bueno Venga Vamos a jugar Que estamos aquí Perdiendo el tiempo Ya sabéis Chicos Que cuando le toca A Zeus Ser el impostor Se le ilumina La cara de rojo Así que Vamos a ver Si se le ilumina O no Esta vez ¿Vale? Igualmente Miren como se tapa la cámara El niño de mierda Hola Lo he tocado al asesino Bro Lo he visto Lo he tocado al asesino Al niño Tío ¿Se le ha visto la cara en rojo o no? Yo creo que se le ha visto la cara en rojo Al niño Yo creo que es el asesino Se le ha visto muy roja La pantalla Eh bros No sé A ver Vamos a ver Lo de la electricidad Tío Es que ahora Tío Cuando ponemos la electricidad Es que no veo nada Tío Ay mierda Tío A ver Vale Encendemos esta movida Tenemos misiones por aquí Pues las hacemos hermano Las hacemos como buen tripulante Que somos compañeros Vamos a ver aquí Unas misioncillas fáciles ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? ¿Se? ¿Ahora mismo? ¿Tienefa? ¿Está mirando en mi cámara? Vamos a ver como miente Vamos a ver como miente Voy en cuerpo F ¿Ah sí? Sí ¿Estaba desnudo? Bueno En la mitad desnuda Vaya ¿Miradle la maldita cara? ¿Miradle la maldita cara? ¿De perra? ¿De perra sanguinaria? Miradle, miradle, miradle Miradle como miente Miradle como miente Estudiarlo Estudiarlo Vamos a ver como miente O Ruper o Nefa Pues no hay más pistas Así que yo por mí Skip No sé ¿Qué veis vosotros? Ah, puse lo de las skins aquí Qué guay ¿Qué veis vosotros? Sí, sí, sí Yo así Yo así Yo un fantasma por ahí Eh, pero chavales ¿Qué mal se le da mentira? Es mi empatía ¿Qué mal se le da mentira al Nefa? Porque coge, tío Coge y dice Ah, han puesto lo de las skins aquí Ah, como desviando el tema ¿Qué pedazo de rata de cloaca? ¿Mal amigo? ¿Mierda seca? Tío, me ha asesinado Me ha degollado el cuello Ah, sí, mira, chicos Han puesto aquí las skins, tío No sé qué Venga, anda Vamos a empezar Vamos a empezar, macho Mira como se tapa la cámara el niño Mira como se tapa la cámara el niño, tío Mira como se la tapa Vale, hermanos Ahora sí que sí Me ha tocado ser a nivel asesino No estoy moviendo la boca Para que no sepan si estoy hablando o no Eh, porque me están viendo ahora mismo, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer ver Como que hacemos algunas tareitas por aquí Vale De tranquis, de tranquis De free Voy a hacer esta tarea Que esta tarea siempre se tarda un poquito Ok, 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 ok Voy a mirar aquí las cámaras Ahí está Samu Que me lo voy a cargar ahora Uy, 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 uy Estoy disimulando como muchísimo, ¿no? Mierda, está la cunidad ahí, tío Toma Uy, shit Ay La ha matado en electricidad Y justo he visto cerrarse la alcantarilla Y no he visto quién era No tengo ni idea Pero, bro, si estaba yo ahí ahora O sea, estaba justo al lado de electricidad Te la has cargado y te has tirado ¿Cómo? Pues Este, está mucho Zeus, ¿no te estás dando cuenta de lo que está pasando, Zeus? O sea, no te tengo cuenta de lo que está pasando O sea, es que ni se ha enterado el chaval Es que ni se ha enterado, bro, tío Ni se ha enterado, tío ¿Quién ha muerto, por cierto? CUNY 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 Yo venía de la sala de cámaras De poner el combustible luego arriba Sí, pero luego no ha sido electricidad Luego no ha sido electricidad, luego He bajado para echar un ojo Mientras bajaba con el depósito de gasolina Yo aquí seguro que está una caliente Claro, claro, claro ¡Mira cómo se está viendo! ¡Mira cómo se está viendo, bro! ¡Mira cómo se está viendo! ¡Mira la trama! Sí, sí, sí Sabo, a la calle Al espacio interestelar, Sabo Al espacio interestelar, bro A visitar Plutón Soy inocente A visitar Plutón Que esta época del año está precioso, me han dicho ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? El tele 6 Me habéis hecho stream sniping O sea, literal Me habéis hecho stream sniping hermanos La habéis visto todos Me han hecho stream sniping, ti uió ¡BRO! ¡Era perfecta mi Cuartada! ¡Y el Samu ha hecho una defensa pésima! ¿Por qué me había gustado ? Yo he dicho que Nexu porque Nefa y yo salimos y yo digo vale aquí estamos Nefa y yo, Nexu y Kuni Y después ha dicho yo he bajado y he ido bajo la dirección Bueno no lo puedo estudiar tampoco Maldito niño tío, le ha contado su vida desde que nació el desgraciado Mira que es corta la vida que tiene y ha tardado dos horas en contarla tío, bendito sea, a mi me compra un ordenador cuando era pequeño No nos importa Zeus A mi solo me importa cuando pruebas las asignaturas Zeus, ¿Has aprobado algo? ¿Qué has aprobado? Sí, mañana tengo un examen de inglés ¿De inglés? Y saqué un 10 en economía What's your name? My name is Zeus Muy bien Saco un 10 en economía en un trabajo Un 10 en economía Un 10 en economía, ¿has sacado? Sí ¿Ah sí? ¿Y qué has hecho con tanta economía? Comparte 5 chupa chups He invertido monedas del WoW Es un misionario Este chaval es un genio, joder Este chaval es un genio, tío O sea, ha invertido el dinero que ha ganado en monedas de WoW, tío Impresionante, de verdad Es como invertir en el Bitcoin Claro, bueno, mejor, mucho mejor Porque siempre ganas Siempre ganas, perdón El niño es su propio jefe ahora mismo Va a abrir su propia empresa El niño ahora mismo Va a abrir su propia empresa ¿Verdad que sí, Zeus? Sí ¿De qué va a ser la empresa? ¿De qué va a ser? De... de brokers De brokers ¿De qué? ¿De brokers? ¿Una empresa de brokers? ¿Y qué son los brokers? ¿Qué son los brokers? Los que invierten en bolsa, ¿no? En la bolsa En la de... En la de... ¿En qué bolsa? ¿La del super? En la del super ¿Hay... ¿Existen empresas de brokers o no? O sea, no sé cómo va eso Oye, yo soy de la primera Tú serás la primera empresa de brokers Perfecto Un visionario Un visionario, chavales Este chaval compra... Compra chucherías en la tienda Sin pagar el IVA O sea, la desgrava ¡Degrava el IVA de las chuches! Dos sitios delante de ti ¿Quién se sienta, Zeus? La chica que te gusta Sí ¡Oh! ¿Le quieres mandar un mensaje a la chica que te gusta? A ver, no creo que lo vea ¿No? Me encargo yo de que lo vea ¿Cómo que no? Pero, mándale, mándale un mensaje de amor Bonito, bonito A ver... Te quiero mucho ¡Ojo! ¡Expresivo! ¡No, tío, pero...! ¡Qué mierda de mensaje es ese, Zeus! Vamos a ver, Kuni ¿A ti te ha enamorado con ese mensaje, Kuni? No ¡Oh! Ya Muy mal Unido cuenta Cleo, ¿tú qué opinas? ¿Qué son las chicas del grupo? Yo opino que lo ha dicho de corazón Ya, pero no le puedes decir de primeras a una chica O sea, tú Tú es como es que estás Tú estás en mi escoteca y vas a una tía y dices Te quiero mucho Pues la tía se va a salir de ti en la cara ¡Se va a salir de ti! ¡No le puedes decir esto, Zeus, bro! Vale, vale Es que a ver La chica sabe que le gustas Yo he intentado dar a que sí En plan... A ver, ¿cómo has intentado hacer que la chica sepa que tú le gustas? A ver... Que ella te gusta a ti En el grupo de clase, por ejemplo, estamos de admin Yo, mi primo y un amigo Pues yo le he hecho admin a ella ¡Oh! Le he hecho admin del grupo ¡Oh! Muy bien, Zeus Eso es un buen paso, la verdad Es un buen paso Pero tampoco se lo dejes tan a huevo, bro Porque al final voy a decir Es que es tan fácil, tío Que el chaval este no me mola, ¿no? O sea... Sobre todo, Zeus Tú si ves que la chavala va andando No te acercas a olerle el pelo y esas cosas Claro Es un poco raro Zeus Tú lo que tienes que hacer, hermano Es coger, ¿vale? Y ponerte igual de fuerte que yo, bro ¡Bro! Ya está Te pones súper mazado Y ya vas a flipar A flipar, Zeus Esto es importante Y desviándose un poco del tema Pero ha llegado Me comunica por el pinganillo Nicky Jam ¡Nicky Jam! ¡Hombre! ¡Nicky Jam! ¡Adelante, por favor! Hola, buenas ¡Hola, Nico! ¡Hola, Copérnico! Me cago en tu abuela Porque me has desclosado a todas las cámaras ¡Hombre, Copérnico, es verdad! ¿Qué tal te ha ido el examen, compañero? Pues... Era de biología también Era de biología No, era de anatomía ¡Hombre! ¡Anatomía, hombre! ¡Hombre, Copérnico, de anatomía! Anatomía del cuerpo humano Sí, sí Bueno, que flipar ¿Y qué tal? ¿Qué tal el examen de anatomía del cuerpo humano? Bien, bien Estudiao, estudiao ¿Has estudiado? Estabas donde está toda la parte del cuerpo, ¿no? Claro, claro Ya sé dónde está Cúmculos, todo eso ¿Cómo es el turiado? ¿Cómo es el turiado? ¿Cómo es el turiado? ¿Qué tal el turiado? En... ¡Porjup! ¡No! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Estaba mirando apuntes ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has estudiado examen de anatomía ahí en... 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 Bueno, ya sabéis dónde... Sí ¡Ja, ja, ja! Bueno, va, venga, va Hermanos, vamos a jugar el Insilence, va Eh... ¿Lo tenéis todos, no? No No Me muto Dime, acco Yo tampoco Zeus, ¿cómo no tienes el Insilence, bro? No ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, Zeus? ¿No te lo han querido comprar a tus padres? No ¿Por qué? No sé Pero se ha sacado un 7,5 en biología Tío Eh... Chavales Vamos a hacer otra votación Vamos a hacer otra votación Si... Sale... Más de un 90% de votación Eh... Le compro el juego... Le compro el juego a Zeus, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta de que hoy Ha aprobado un examen de biología, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, hermanos Ahí, ahí, le he votado He puesto la votación ya, eh De momento... Ojo, ojo, ojo Vamos a esperar un poquito Voy a entrar a votar que sí Vamos a esperar un poquito Uy, que hay un 8% que no, eh Ojo, Zeus Que no te caes bien al 8%, eh De la gente que te está viendo, Zeus Diles algo para convencerle Te hace un speech o algo, tío Chicos Tenéis en cuenta de ese 8% Que... Nos lo podemos pasar muy bien Todos juntos en el Insilence Y que os lo vais a pasar muy bien Si votáis que sí Votáis que sí Votad el niño bueno Dale pena Que va a funcionar más ¡Qué mono, tío! ¡Míralo! ¡Qué mono! Pues a mí me ha convencido Voto que sí ¡Ooooh! Kuni, ¿tú se lo comprarías, Kuni? ¿O no? Yo sí ¡Ooooh! ¡Qué mala! Bueno, que se lo compre Vale, bro Zeus Te lo voy a comprar, hermano Porque la votación ha salido 92% De que sí 93% de que sí 7% de que no Hermanos Le compramos el juego Niño pequeño Ahí estamos ¡Bien! 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 ¡Os quiero! Ya sabéis, chavales Déjame Seguir sacando buenas notas Para que la vida Os pague bien ¡Bueno, bueno! Seguir sacando buenas notas Pasadlas por Twitter Que Nexus os regalará juegos ¡No! ¡No! ¡No, no flipéis, chavales! Eh, voy a poner Destinatario Para el Niño Pequeño Zeus Eres El Murciélago De mi Coronavirus Una Virus Firmado Nexus ¡Ahí está! ¡Muy bien, Zeus! Eso es por aprobar el examen Y por cierto, hermanos Súper importante Hoy Unboxing De nuestros Fantásticos Triops Que llevamos esperando Un montón de tiempo Bueno, en realidad Tampoco tanto Han sido como unos cuantos días Pero para mí Se ha hecho muy eterno Porque les tengo mucho cariño Ahora sí que sí, hermanos Aquí abajo en la descripción Encontraréis el link De en directo De Facebook Que estamos haciendo Unboxing De estos malditos bichos De 250 millones de años Os espero ¡Hasta ahora!